Todos los solteros con las palmas arriba, las palmas arriba Jure que no iba a enamorarme, mucho menos equivocarme Pensando que lo dejarías por mi Yo solo quería conocerte, tu me dijiste buena suerte Que a tu lado yo no sería feliz Jure y prometí que nunca jamás, yo besaría tu voz que me iba a enamorar Resulta que tú hiciste de ti, un loco enamorado y solo pienso en ti Jure y prometí que nunca jamás, yo besaría tu voz que me iba a enamorar Resulta que tú hiciste de ti, un loco enamorado y solo pienso en ti Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo Y que esta noche quede en el olvido Yo quiero estar contigo y que tu cuerpo baile justo en el olvido Porque no me importa, es el favor prohibido, quiero estar contigo Yo quiero estar contigo y que esta noche quede en el olvido Yo quiero estar contigo y que tu cuerpo baile justo en el olvido Yo quiero estar contigo y que tu cuerpo baile justo en el olvido Porque no me importa, es el favor prohibido, quiero estar contigo Yo quiero estar contigo y que esta noche quede en el olvido Yo quiero estar contigo y que tu cuerpo baile justo en el olvido Porque no me importa, es el favor prohibido, quiero estar contigo Yo quiero estar contigo y que esta noche quede en el olvido